A ver, aquí, ¿qué me vas a presumir? El jabalí. ¿El qué hace Don Abel? Por si todavía tienes espacio, que te eches unos buenos tacos de jabalí. Pues mira, si vine aquí a Pachuca, dale gorro como regrese, pero hay que probar el jabalí. Y Don Abel dice que es el que corretea los jabalís, vamos a ver si está aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, feliz año. Feliz año, feliz año. Hola, el burro Jorge, Don Abel. Con el gusto de verte en tu casa, bienvenido. No, güey, ya me quieren, ya me quieren de Televisa, vamos a abrir uno. Aquí está la cámara grabando, güey. Canex está de testigo. Sí. Un lugarcito que se llame Don Abel, Don Abel y el burro. Ya quedó, ¿eh? Sí, sí. Tiene un lugar aquí en Pachuca. Pásale. Tiene un chef. Es muy bueno, ¿no? Sí, mira. Aquiles. Aquiles. ¿Cómo le llamarían? Estos que son, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bienvenido. Qué gusto verte. Hola. Mira, Aljo el burro. Aquiles. Aquí visitándote. Te estaba viendo allí, con mi hija. Y que este lugar, el Sotero, ¿cuál es la especialidad? ¿Cómo se te conoce la idea? Sotero, el Sotero es el nombre de mi abuelo. ¿Qué es Sotero? Por eso, el martillo, el Sotero. Mi abuelo era, era... Ah, no es que seas, porque a mis días lo vi bien y dije, no, no es que seas socialista. No, 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 ni me encanta Pip Floy, porque no tiene nada que ver, tampoco. Pip Floy, ni los martillos de la palesa, ¿no? No, 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 no. Tengo una sección del menú que es de puras cosas hidalguenses. Entonces, tuvimos que ir a las regiones, por regiones, ¿eh? Y de cada región nos trajimos un plato. Luego, bueno, aquí tenemos un pequeño viaje gastronómico por Hidalgo, que son de sus 10 regiones. Y de cada región tenemos un plato, ¿no? En donde lo hicimos con todos mis cocineros. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, la Sierra Alta. Uno de mis cocineros aventó una bomba de café, porque en la Sierra Alta de la Alguense ya hay café. Tengo conejo en penca, este... con un mole blanco de almendra. Tengo tres moles, el mole blanco de almendra, el mole verde de mi mamá. Y el negro. Y un mole negro, pero no es bojaqueño. O sea, lo hacemos nosotros, desde... From scratch, dicen los gringos, desde todo. Es más, hacemos el pan de yema para el mole, ¿no? Este... Pues qué rico, te vamos a quedar un día con... Por favor. ¿No? Era paso obligado aquí, mi hermano. Y hoy, te ofrezca. Claro que sí, mi hermano. Muchas, muchas gracias, mi querido Aquiles. No, a ti, por venir. No, a ti, de verdad. Y este... Te ofrezco a la banda para que pueda lo que hacemos aquí. Claro. Mucho, nos estamos viendo, gracias. Oye, el estadio de los Tuzos, Karek. No, yo sé que tienes, digo, pues eres de Pachuca. Y tienes, en la parte de tu corazón, es de Pachuca, de los Tuzos. Sin duda, sin duda. Es un gran equipo y hay una gran institución, ¿eh? Sí, ha tenido grandes jugadores. Por ejemplo, por allá, está la estatua de Miguel Calero, con la famosa frase de Calero. Yo me acuerdo de esa frase que decía, si volvieran a ser, fíjate nada más. Así es, así es. Si volvieran a ser, me llamaría otra vez Miguel Calero. Jugaría con los colores del Pachuca. Sería portero. ¿Sería portero? Sería portero. Y si fuera el Pachuca. Y defendería. Y a huevo de ese, perdón, pero es la verdad. Y defendería los colores del Pachuca, así es. Una gente muy leal al equipo. Muy leal, muy querida en Hidalgo y en Pachuca. A ver, ¿cómo la van a bajar? A ver, uno por uno. Cuidado, ¿eh? El parque David Ben Gurion. Mira, podrás ver todos los mosaicos. Siete millones me decían, ¿no? Sí, son más de siete millones de mosaicos. Aquí tenemos también el mundo fútbol y el salón de la fama. Es el único en el mundo, ¿sabes? No lo conocía, ¿sabes? Único en el mundo de fútbol, la biblioteca. Y aquí se vienen, pues, también los fines de semana, este, con los niños, este, aprender, por ejemplo, ahí a bicicleta. Ahorita aquí hay unos novios. Buena, buena visita aquí por la ciudad de Pachuca, la capital de... También para volar, este, Papalotes. ¿No? Aquí te puedes venir. Pues ojalá invites más seguido, ¿no? Cuando digas, aquí estamos. Ok. Muchas gracias. Ya aquí es la salida a México. Buen regreso. Gracias. Cuídate. Saludos.